Zara es una empresa global, es una marca de ropa. Pues viene de España y pues se dedica a vestir a la gente desde chicos hasta grandes. Zara es moda y tendencia. Más que ropa, el estilo completo, outfit, todo. Va a la vanguardia de acuerdo a la temporada. Siempre trabajamos con la moda, trabajamos con los clientes, en atenderlos, la atención al cliente, trabajo en equipo. Aparte la empresa apoya a generar emociones, a generar alegrías, pues ayudar a las personas que lo necesitan. Es una empresa socialmente responsable. Apoya a lo que es Teletón. Bueno, el Teletón es una fundación que se dedica a rehabilitar a las personas con capacidades diferentes. La empresa ya lleva siete años trabajando junto con el Teletón, aportando en diferentes áreas a que las personas que tengan capacidades diferentes puedan adaptarse más a la sociedad, ¿no? En cuanto a personalmente ser más independientes y pues generar felicidad, ¿no? La primera vez que fuimos a un CRIP y vimos todo lo que se hace en un CRIP, cómo te reciben los niños riéndose. Ese niño le devuelves la vida completamente. Poder él comer solo, poder caminar solo, poder vestirse solo. Cosa que sin el Teletón no lo podrían hacer. Yo lo he visto. A mí no me lo han contado. Y ese mismo año hicimos nuestra primera aportación o donativo. El donativo que vamos a hacer este año es el equipamiento completo del CRIP de Morelia, Michoacán. Me siento muy contenta de que Sara va a vestir al CRIP de Morelia. Para mí es un orgullo que Sara vista al CRIP de Michoacán.